¡Eh! No me digas, no sé si viene el numerólogo. Hola, buen día. ¿Cómo pasó el numerólogo? Porque hace rato que estoy esperando. Bueno, hoy temprano. De las nueve y media, no sé si en algún momentito se le pasó por alto, pero no lo he visto el numerólogo. ¿Me puede decir si ya lo pasaron? No, no lo pasamos porque precisamente viene ahora. Viene un poquitito después, viene un poquitito después de las diez. Pero hoy está bien. Sí, hoy está el horario. Hoy está bárbaro, el horario hoy. Este es el horario original, pero a veces no lo respeta. Lo que está mal, el señor dice que pone el coso. ¿Cómo es que te dicen? Sí, no se pone el coso ese, ¿no? Pero, lagarto, pasá el numerólogo, se hace tarde para jugar a la quinela. ¿Qué hora no va a pasar? ¿Las doce? No, perfecta. Háseme sacar a la quinela. Háseme sacar a la quinela. No, no, no. Hola. Ahí está el lagarto. Hola. Escuchame una cosa. Yo no puedo ponerlo a la hora que vos te quedes cómodo porque, no sé. Dejá el mate ahí y escuchá lo que te estoy diciendo. Dejá el mate ahí y escuchá lo que yo te estoy diciendo. El numerólogo va después de las diez. Diez y cuarto, diez y veinte, diez y veinticinco. Por ahí se nos complica, pero va. Siempre va a las once. Ayer inclusive se nos hizo tarde. Pero va. Va el numerólogo. Pero tranquila. Ahí está. Va a ir antes de las doce porque después de las doce ya no estamos nosotros. Entonces va a ir antes de las doce para que pueda jugar. O sea, yo no puedo explicarte todos los días. Ya. Claro. Me encanta cómo te convertís, Lavi. ¿Ves cómo te convertís cuando te acercas? ¿Viste? Sí. En el acto te convertís. Ah, sí. Sí. Cuando te acercas, pum, aparece el lagarto. Ah, eso es una cosa misteriosa. Sí, misteriosa. Sí, misteriosa. No lo vi. No sé lo que sale de mi interior. No, da la impresión cómo te convertís. Bueno, vamos con los... Tenemos experiencias en el amor. Bien, bien. Impulso anímico le mando. Impulso anímico. Bien. Así le llaman ahora. Vamos con el siguiente signo. Tauro 51, el cerrucho. Salud mal, amor. Bien, etapa de grandes desafíos donde deberá aferrarse a los objetivos, ocuparse de su salud y apoyarse en su pareja y amigos. Muy bien. Tauro. Sigue el siguiente signo que es Géminis 31, la luz. Salud bien, amor también. Dame luz. La buena predisposición con la que contará esta semana irá a favor de sus emprendimientos. Muy bien, seguimos. Cáncer 37, el dentista, salud mal, amor. Bien, el sistema planetario ejercerá su influencia de manera positiva. Mucho vigor en el plano amoroso. Mirá vos, Robertito y Carla, Dios mío. Vamos con Leo 56, la caída. Salud mal, amor también. Actividades rentables permitirán afianzar el patrimonio siempre y cuando levante el ánimo y mantenga el optimismo. Que sigue el Virgo, 48, el muerto que habla. Lentamente se van acomodando las cosas en el plano laboral, en lo emocional. Intente afianzar los vínculos afectivos en la salud bien, en el amor mal. Pasamos a Libra, 81, las flores. Salud bien, amor también. Alguien nuevo entrará a su vida apenas pierda el temor de volver a enamorarse. Vamos Rita. Vamos Rita. Vamos Rita. Scorpio 27, el peine, salud mal, amor también. Salud bien, será una semana complicada. Controle sus emociones y no descuide el dinero, Scorpio. Bien. Que sigue, sigue Sagitario, 38, el aceite. Salud mal, amor, bien. Bien. Experimentará una profunda transformación de las relaciones, lo que marcará una feliz etapa en la vida sentimental. Vamos ahora a Capricornio, la lluvia, 39, salud mal, amor. Bien, se activan cuestiones importantes en el amor. Si estás solo, aparecerán invitaciones interesantes que no deberás rechazar. No, hay que decir que no. Acuario, 72, la sorpresa, madre, la salud en el amor también. Si continúa alardeando de sus atributos físicos, se puede llevar una sorpresa poco agradable o originarle problemas con su pareja. Y bueno, yo no puedo esconder, no puedo esconder el lomo. Por supuesto. Te tenés que querer. Eso porque le andás beboteando a las teledas. Sí, beboteando. Pisi, 60 virgen, salud bien, amor mal, a la rutina en el plano sentimental. Hay que combatirla con creatividad en cuestiones cotidianas y también en la vida íntima. La vida íntima, viste. Vos sabés que el numerólogo me bulinea. Sí, seguro.